Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Val Rodríguez y el día de hoy vinimos a exponer infieles. La verdad es que esta noticia me pone súper, súper feliz. Hoy tengo toda la actitud. Estoy segura que vamos a encontrar muchísimas parejas fieles. Así que quédense a ver este video porque estoy segura que se van a divertir. Bueno, amigos, pues vamos a entrar. Sí hay parejitas, afortunadamente. Así que vamos a ver qué esconden en sus celulares. Vengan. Aquí hay una. Ya los vi, ya me vieron. ¿Hacimos contacto visual? No se hagan. Ya los vi que ya me vieron. ¿Qué están haciendo, amigos? Nada. ¿Qué es eso? Mucho gusto. ¿A qué saber? ¿Qué andan haciendo? Relajados. ¿Estaban relajados? Sí, estábamos. Oigan, amigos, ¿ustedes son pareja? Sí. ¿Cuándo tiempo llevan juntos? Un año, tres meses. ¿Cómo se llaman? Yo, Emily. Emily. Néstor. ¿Emily y Néstor? Muchísimo gusto. Yo me llamo Lizbeth. Se preguntarán qué ando haciendo el día de hoy. Pues resulta que yo premio la fidelidad. Néstor, si yo te digo que te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de Messenger para demostrarle a Emily que eres fiel, aceptarías, ¿no? Porque eres fiel. Sí. Va. ¿Qué les parece? Nos ponemos un poquito de pie y comenzamos a jugar. Ok, vamos a hacerlo muy rápido. ¿Quién es Goretti? Es una tía. Tía Shula. Uriel. Amigo del trabajo. Ando medio enfermo. Y tú ya le dijiste a Diego que no vas a ir. ¿Quién es Diego? Se podría decir que mi patrón, mi jefe, el que... ¿Y a dónde no iba a ir a trabajar? Ajá. Siempre enamorado, nunca enamorado. Ja, ja. Te puedo dar un be... Yo le dije. Ja, ja, ja. Bueno, yo le dije a él que no era enamorado. ¿Y tú quieres pedos o qué? ¿O quieres otro bebé? Lorelly. Ah, es la hermana de un amigo, pero pues... ¿Y para qué le agregaste? Ajá. Sí, ¿para qué le agregaste? Pues no más. Es la hermana de mi amigo. Lo conozco desde ese momento. ¿A él? A él y a su hermana también, pero pues hasta apenas ahora me salió en Facebook ahí. Pues nada, tiene novio el vato. Bueno, la morra. Muy nerviosito, ¿no? ¿Te parece? Elizabeth. Pues una que vive por mi casa. Bueno, la conocí. O sea que tú te la pasas agregando a diestra y siniestra, ¿no? No. Belén. Campanas de Belén. ¿Quién es? Ah, una amiga de por mi casa. Ahí por el templo. Pero es un chiquito. No puedes contestar, ¿verdad? Sí. Y tú no. Que me diga por Facebook. Ahorita ni me acuerdo. Hace mucho tiempo, Belén. Hace mucho. Sí es cierto. El 13 de noviembre del 2017. O sea, todavía no hubiéramos novios. Ah, o sea que alguien hizo su borradero, ¿no? No. O sea, es el tercer mensaje que leo. Ya estamos en 2017. Pues no hablo con ella. Es la prima de un primo. Yo no te voy a creer eso. ¿Me quieres dar la cara? No. ¿Quién es la más hermosa? Yo. ¿Segura? Sí, sí, sí. Claramente. ¿Por qué tenías ese vestido? ¿Por qué veas cómo hace tóxico? Bueno, pues es que... Te amo infinitamente, le dice. Mi amor, mi celular se apagó y no quiere prender. ¿Y por dónde le mandaste el mensaje? Por Whatsapp. No es cierto, eso es muy sencillo. Cuando no quería prender mi celular, le mandé el mensaje por... Por media señal. No tiene sentido, amiga. Tú le creíste, así como... A ver, ¿de dónde te lo mandó? No lo pensaste. No lo acuerdo, la verdad. Te mintió y ni cuenta te habías dado, amiga. O sea, le dice, mi celular está apagado. Y le mando un mensaje al celular. En ese momento... Ah, porque le estaba escribiendo en la computadora. Ah, no. ¿Eso te hubieras recordado? No. Ya tuviste mucho tiempo para pensarlo. Después de un minuto ya no cuentan esto. Ok, doscientos por fotos. ¿Y esta actriz porno quién es? ¿Qué pasó? El caché, amiga. ¿Cómo lo siento aquí? No, no. ¡Me muero! Ay, amigos, en mi cacho no se ven. Aquí se fueron al jacuzzi. ¡Lo hicieron! Ya los caché. Amigos. Las lenguas. No, pero el... Bueno, el da bien también. No, pues. Nada comprometedor. ¿Este trasero es tu bien, amiga? Sí. Ok. Leti. ¿Quién es Leti? Pues una amiga del trabajo. A ver. Del trabajo. Tengo una duda aquí muy dudosa. ¿A ti te gusta la Blancanieves o qué? ¿Tu fantasía de ser un enanito? No. ¿La foto que tenías? No, no. ¿Te has dicho alguna vez? ¿Viste tu de Blancanieves? No. Pues trabajo en eventos infantiles y trabajo en... Pues en eventos, bodas, 15 años. ¿Qué haces a ver mentiroso? ¿Qué haces a ver mentiroso? Pues mesero, este... A veces de botarga, veces de... Pues de animador, sanquero... ¿Por qué Leti te dice? Ya te vi, cabrón. Ahí andabas de pinche arrastrado con la Blancanieves. ¿Sabes algo de eso, amiga? ¿Quién es Blancanieves? No sé. ¿Y Leti? Una amiga del... ¿No la conoces? No. La de la fiesta, pinche perro faldero. No te hagas pe, se te caía la baba. O sea, y no, esa lo está celando, ¿no? Pareciera que este mensaje se lo mandó así. Está buena la conversación, ¿eh? Le dice, no manches, que te pase, estábamos trabajando... Eso no. Sí, pendejo, ¿crees que no me doy cuenta que te querías? Ajá. A la Blancanieves, esa princesa no tiene nada. Pinche cara de zorra que se carga. Cuando no está allá, entonces sí me pelas, ¿verdad? No manches, bájale tu drama. Nada que ver con ella, solo es una amiga. Si fueras tú, pues sí te cachondeo rico. ¿Es neta? Pues así hablamos a veces. ¿Ah, si hablas con tus amigas? No, pero pues... Ella la conozco desde hace tiempo y ya, pero... Ah, pues... ¿Se hablan los amigos últimamente o qué? No. Ella... Le dice, o sea, ¿qué quieres que me vista? Ah, le dice, no quieres trabajar conmigo. Si quieres que me vista de Blancanieves, no estaría mal. Le manda lengüita, guavita, ¿sí lo harías? Sí, pero recuerda que Blancanieves... Pues así le abro, ya. Si quieres que te compre enojarte, ni siquiera pasa nada. O me consigues otros siete cabrones, o tú te vistes. No, pero pues no pasa nada. No, no pasa nada. O sea, todo normal, pues es una amiga nomás de... No, una amiga. Una amiga, ¿sí le abras a todas tus pinches amigas o qué? Ay, Emily, ¿por qué? Ni siquiera... Por Dios. Néstor, es neta. Ni siquiera la veo. Nada que ver, o sea... Ok, ella le dice que todos los días quiere, ¿no? Y él le dice... O sea, que sí sabe que tiene novia. Porque le dice, ¿y cuándo voy a tener tiempo para ajá con mi novia? ¿O qué onda? ¿Qué le voy a decir? Y él le dice, me vale, ve tu novia. Si todos los días quiero que te vistes de una nana diferente, ¿querías ajá con Blancanieves? Pues ahora sí vas a saber lo que es una buena manzana envenenada. Y dice, Leti, ¿qué pedo? ¿Y qué vas a hacer cuando me disfrace de Tintín? ¿Me vas a chupar mis manzanas? ¿Es neta? Ay, no mames, pues así... ¡Qué puerto asqueroso eres! Neta, me das asco. Y luego... O sea... No compré ese disfraz en vano, así que empezamos hoy. Y él le dice, me voy a disfrazar... A ver, explícame, ¿qué onda con ella? O sea, ¿se vieron o no? Pues sí, pero no pasó nada. O sea, nomás empezamos a hablar así por... Te la cojí. ¿Qué? Te la cojí. Le dice, te voy a dejar pero tontín del ajá que te voy a poner. Y luego él le dice, te vas a desmayar mamacita, te voy a echar todo mi manzana en la cara y en la boca. Y él le dice, pero... No lo hice, pues... Quiero dos enanos al día. O sea, ¿quieres un trío conmigo y otro? No, pendejo, quiero que te vistes a dos enanos distintos. Ok, tiene una onda aquí bien rara, ¿no? No es lo que parece. O sea, ya sé que hablé con ella así, de esa manera, pero pues no pasó nada. No pasó nada. Dice, deja, le digo a mi novia que me voy a quedar en otro lado. Pues... ¿Es en serio? Te lo puedo explicar. Ay, ¿explicar qué? O sea, no pasó nada. Estábamos enojados y le hablé así nada más por... Pero, ¿eso no me contestabas los mensajes y las llamadas? No, no. ¿Por eso te me volcabas con esa zorra? No, no es nada. O sea... También hay otra que se llama Gordihuana. Ay, esa... ¿También es ella? ¿También te acostaste con ella? No, es una del trabajo de... Es mesera también, pero... ¿Por qué te dice que te quiere dar unas mamadotas? Ay, pues... Yo ni la letra ni la pelo. Ella, pues, así habla, la morra, pero no, no es nada. No, si le hablas a todas tus pinches amiguitas, ¿verdad? Te voy a trabajar duro para que te luzcas en la cama. ¿Sabes qué? Mientras más ganes, mejor te vas. O sea, él aquí le está diciendo que mientras más propinas gane, que él le va a dar mejor. ¿No? Pues es que... Me había ido. Me había... Me había ido. No hagas eso. ¿Quieres que siga algo? No, ya. Pues... No hay nada más. O sea, estaba enojado contigo por lo que había pasado. ¿Y eso es lo que haces? ¿Así les quitas tu coraje? ¿Qué? O sea, no pasó nada con... Con Lety. O sea, es... Es muy mala. Me das asco. Me das asco. Eh... Bueno, nomás déjame ver si tiene archivados. Vamos a otro lado. No tengo nada más. No me toques. No tengo nada más. Ok, aquí está tu celular, amigos. Se nos entrega esos 300 pesos. Si quieres hablamos. Si quieres hablamos. O sea, no pasó nada. ¿Por qué está todo? No pasó nada, en serio. ¿Me quieres explicar? Pues lo que pasó. Es que no pasó nada. Tu pinche calentura es lo que me quieres explicar. ¿Cuál pinche calentura? O sea... Perdón. No, neta, neta, neta. Perdón. Ya. No quise hacerlo. Es que... No, pero... Entiende. ¿Entender qué? ¿Entenderte qué? Veo. Vamos a otro lado hablar. Vamos a otro lado hablar. Agarra tus muchas veces. Veo. Agarra tus cosas. No. ¿Estás bien? Ahí te vas a ir con él. No me voy con él. Oye, ¿para qué estamos aquí? Todos más... Ya vas a estar igual. Uy, ya no me toque. Bueno, vamos para afuera. ¿Para qué sentamos aquí? Veo. Me subieron por abajo antes. Perdón. Bueno, pues vamos comenzando y... Comenzamos mal. Pero bueno, pues... Es lo que hay, ¿no? Sabemos que es lo que podemos encontrar los mensajes. Ellos saben los resultados que corren. Así que pues nosotros vamos a continuar. Amigos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué andan haciendo? Pues aquí festejando. Oigan, ya los vi que andan viendo el chisme. Vamos, vamos. ¿Qué se siente ver un capítulo en vivo? No, imagínate que te pase a ti. Oh, ya sé, ¿verdad? Porque de repente uno hasta se ríe. Si no, les ha pasado que se ríen con los capítulos. Sí. Pero ya que uno llega y que me sienten y que me huelen... Pues se pone nervioso como cuando ves a la policía, pero no traes nada, pero... O sea, literal, ya me estás haciendo una analogía con la policía. ¿Tiene miedo? Algo así, no sé. Estoy nervioso, pero no traigo nada. Yo soy corrupta, amigo. No, al contrario, tú no lo traes. ¡Exacto! Yo te voy a dar dinero. Ahora sí que te ofrezco la mordida que le ibas a dar al poli. ¿En dónde? No, eso la mordiaste. ¡Mira qué! Él es infiel. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis Alberto, pero no soy fiel. Le voy al Atlas. Oh, es que es la garantía. No, o sea... Aquí se confirma si los del Atlas son fieles o infieles. Así es. Ok, Luis Alberto, ¿cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. Casi, casi somos tocayas. Ok, Luis Alberto, ¿entonces muy fiel? Sí. Va, ¿qué te parece que te ofrezco siempre? Es por tus fotos encuerado. Pues no me voy a ver, pero es tan oscura. Ok, he visto cosas más oscuras, no te preocupes. Así que era así. Ok, va. ¿Qué le parece si nos vemos un poquito para acá? Comenzando por este trasero que no se asegura que sea tuyo. No, no es mío. ¿De quién es? No, es que es una larga historia, pero... No, cuéntala. Hay tiempo. Ahorita te vas enterada, pues es que yo soy de trabajo vendiendo ropa y una señora pues me la envió, pero no es con intención. Este no es el trasero de una señora. Es una muchacha pues que compra ropa por vender ella. ¿Y a ti qué te interesa cuando se le meten los leggings en medio de las nalgas? A mí no me interesa nomás que... ¿Cómo te digo? Ahorita lo vas a entender. Ay, cuando yo te mando fotos así me dices, ay, estás muy desnalgada. Todos. Dale, pues, ¿eh? Estos pies, ese, ¿de quién son? Ah, de nosotros. Estas manos. Andale, este que está. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Yo. ¿Sí, amiga? Sí. ¿Y estos? Nosotros. ¿Aquí te ves blanco? ¿Cuántos filtros le pusiste a la foto? Ese es el flash. Pusimos muchas lámparas. Ok. A ver, búscale bien. ¿Qué tal Silina? Estos... Explíquenme esta foto porque no la entiendo. Somos nosotros. ¿Qué están haciendo? Nos está agarrando... Es que estaba enseñando a manejar y estaba metiendo la velocidad. Estaba agarrando la palanca. Muy bien. ¿Y estos? Nosotros. Nosotros. Amiga, ya deja de agarrárselo en todas las fotos. Mejor ya salte de ahí. Ya sabemos que es tuyo, amiga. ¿Y esto? Nosotros. Estaban practicando para la noche. Sí. Sexo con ropa. Papelera. ¿Quién es esta? Ya. Amiga, ¿no te parece? Es que sin maquillaje no me parezco. Jocelyn. Es la clienta de la foto que te comentó. ¿A qué hora abres hoy, guapo? ¿Qué abres hoy? La tienda. ¿Por qué te dice guapo? No estoy guapo. Ay, sí. Hola, buenas tardes, señora. Hoy abrimos a la misma hora de siempre. Con gusto se la atenderá. No me digas, señora. Apenas tengo 25. ¿Y es que? Como tú eres un chamaco, crees que todos somos viejos. ¿Y esa por qué te habla así? Ay, ya te digo. Ay, sí. ¿Cómo lo voy a haber tratado cuando fue a tu tienda? No es eso. Pero usted tiene hijos y está casada. Y le miró un mensaje. Pero le puedo decir, señorita. ¿Qué decía ese mensaje? Me equivoqué de documentario. Y luego le dice, jaja, no estás confundido. Son mis sobrinos. Hasta virgencita soy. Y eso, ¿qué te tiene que andar interesando a ti? A mí no me está interesando. Ella le está dando los mensajes. Bloqueala. Luego, si la ves con esa intención, la tenías que haber bloqueado. Ay, no tengo ya nada mal. Ah, pues es que no manches. Si estuvieras contiendo algo malo, te lo habrías escuchado. Ay, muy virgen. Muy virgen, ¿no? Y luego le dice, está bien, pero volviendo al tema, ¿va a creer que le dimos apellido o lo va a recoger en la tienda? Y si quiero que me recojas, tú. ¿Por qué te habla eso? Es que algo has de haberle dicho. Y luego le dice, eso tendría un cargo muy elevado. No lo creo posible. ¡Ah, le va a cobrar! No. O sea, ¿por cuánto si te revuelcas con ella? Pues algo elevado. No, eso qué, no manches. No, eso qué, no manches. No, eso es jugando. Ay, estás jugando. Le va al atlas. Esto es serio, esto es serio, no es juego. Pero te va a gustar, dice ella. Y tu provecho, para eso tengo a mi novia. Ah, ya ves, ya ves. Ella le dice, ¿muy fiel o qué? Ella le dice, simplemente respeto. Qué, nenita, yo quería ponerte esto en la cara y le mando una foto de su trasero, su culinita. Dile que si quieres. Bien, ¿qué quieres? ¿Para qué te haces? Si hubiera querido, lo hubiera contestado en ese momento. Pues la bloqueas, por favor. Y luego lo eliminaste, el mensaje. Otro eliminado. Enseguido, eso. Eso, ¿qué? Mejor póngalo en una silla. Ya entendí tu juego, ya entendí, ya me quedó claro. Tú le contestas una cachonderería, lo eliminas y luego le contestas otra cosa para que cuando yo ya lo vea, piense que tú eres fiel. ¿Qué le mandaste? ¿Qué le mandaste? Ahí, hasta tú puedes ver el último mensaje que te hizo. Pero no puedo ver los eliminados. Pero ¿y lo que eliminaste qué? ¿Qué le mandaste? Es que no, se va a decir que fue un stitch o algo así. Ah, se te hace. Se te hace. Escribí algo malo, escribí algo malo. ¿Qué escribiste? No me acuerdo, pero fue una colabria incorrecta y tú quise corregirla. No, mira. No más que te cache algo, ¿eh? Además yo con mi novia y con su esposo. Necesito algo relacionado con la ropa, aquí estoy. ¿Qué niño te han asustado? Bye. Y luego te envió un video y te dice bórralo porfa y borra este mensaje. ¿Qué video te envió? Nada. No lo he visto, te lo juro. ¿Y por qué? A ver. Pues velo, hay que verlo. Lo eliminó, amigo. ¿Por qué lo eliminaste? No sé. Todo el rato he estado contigo, en ningún momento me ve. Ay, cuando te fuiste al baño, ¿qué? Ahí lo has de haber visto, ¿no? Ahí lo has de haber borrado. Ya cállate. Aquí es tu celular, amigo, y tus 300 pesos. Pues bueno, ya vimos que los del Atlas sí le son infieles a sus mujeres. Aquí está. Ahora sí, Elizabeth, 100 pesos por tus fotos. Parejas. Nada bien. ¿Tú a qué equipo le vas? Yo. ¿A quién gane? Si es infiel o a la chiva, es obvio. A ver, a ver, a ver. Una cosa es que seas infiel, y la otra cosa es que te permita que hables más de las chivas. A ver, va, pues. Las fueras fotos, ¿verdad? ¿Por qué, amiga? ¿Tienes fotos de p*** aquí? No, no, no. ¿Y este barbón? ¿Por qué él no tiene, amiga? Mira, ni le sale. Ah, en la secuencia. No. ¿Me estás reclamando por la muchacha? Y no sabes quién es ese. Es que estoy en un grupo y creo que ahí me mandaron la foto. Creo que la mandaron ahí. Yo también estoy en grupo y me mandan fotos. ¿Y ese trasero, Kyo? Es su prima. Es un... Ay, Kyo. Es su prima. Es su prima. Es mi prima. Es menso. Es que no, que quiere vestidos para los de una fiesta. ¿Y estas fotos de tu trasero, a quién se las manda así? A nadie. Pues a él no le gusta, ¿verdad? Pues no. A ver quién se las mando. Esa tengo y ¿quién es? Es otro meme. ¿Qué es esto? No. ¿Lo dibujaste, amiga? No, no, no. Es una foto. Ajá. ¿Esta foto quién se la mandaste? A nadie. Es que como me veía flaquita en ese entonces. ¿Y esto? ¿Todo pornográfica? No. Amiga, te deciden porno aquí, amiga. Ajá. Pero... Hasta la puse de portada. Así es, así es. ¿Y me dices eso? ¿Quién es él? Esa cara, ¿qué? Es que estaba viendo las fotos de la conversación con mi ex y me hallé esa. Ah, ¿sigues hablando? No, no, no. Hablamos bien, hablamos como... ¿Cómo que hablamos bien? Hablamos como amigos normal. ¿Quieres que yo hable con mis ex? Espérate, hablamos como amigos. Como amigos. Si no hablas como amigos, ¿entonces qué? Pues como otra cosa. ¿Cómo con otra cosa? Hablamos como amigos. Mamá me se ve bien. Alan, a ver. ¿También sigues hablando con él? Pero no tengo nada malo. Te dije que no quería hablar con él. Es que no tengo nada malo. No tengo nada malo. Para aumentar, cálmate, en serio. Para ganar músculos. ¿Estás yendo al gimnasio? Pues sí, es que mi novio dice que no le gusta mi tráfico. ¿Ya ves que estás afectado su autoestima? Yo lo estoy haciendo por él. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Por qué? Si no tuve nada malo. Pues qué vergüenza que tu novia se sienta complejada porque a ti no te gusta. Pero son cosas que así nos llevamos como ella me dice negro así por mi piel y yo. Bueno, eso sí. Porque el que le habla está bien blanquito. Un poco, yo mucho. Tienes muy bonitos tus ojos en tus fotos TV. Vamos a ver si es cierto que tienen bonitos los ojos. Ah, tú le estás diciendo que tienen bonitos ojos. Sí, pues me hicieron bonitos tus ojos. Ah, bonitos tus ojos. En otras fotos. Los tiene todos cerrados por ese chino. Sí, los tiene bonitos. ¿Todavía dices que sí? Pues los tiene bonitos. ¿De qué estás jugando? ¿Qué crees que se trata eso? ¿Que estás bromeando? ¿Que vas a dar un concurso? ¿Por qué le dices visítame? Pues para que me visitaran. ¿Y para qué quieres que te visite? Pues son amigos. Ay, cualquier amigo te va a estar visitando a la casa. Son amigos, Luis. Son amigos. Ay, amigos. No hagas el ridículo. No hagas el ridículo. Muy bien, amiga. Ya te estoy conociendo. Es que no le hablo a mujeres. ¿Por qué? Porque no tengo amigas. Porque estoy solito. Pues porque le bajas todos los novios a tus amigas. Ay, a ver, a ver, a ver. Tranquilízate, por favor. A mí no me andas hablando así. Estás hablando con puros hombres. A mí no me andas hablando así. No mames. Uciel, Diego, agrégame a WhatsApp. Ya no uso Messenger casi. Ah, tú todavía le estás pidiendo que te agregue WhatsApp. Pues si no uso Messenger. Pues por mí no uses WhatsApp tampoco. No. Ah, pues por ti. ¿Por mí? No más dime cuándo y ya te digo a ver si puedo. ¿Qué quieres hacer? A ver. No sé, tú me dijiste o era broma y lo tomé en serio. Ah. Si es en serio. Pues por una nieve y así, ¿no? Ah, esta vez no es nada malo. O sea, ¿tú sabes que te cacería todos los días, amiga? No, es que no hablo con nadie. ¿Cuántos se ven ustedes? Pues yo por el trabajo casi no la puedo ver. Amigo, pues atiéndela. ¿No ves que tiene hambre? Aliméntala sanamente. Tengo ganado. Ah, todavía lo estás reconociendo. No mames, Evelyn. No, o sea, es en serio. ¿En serio? Muchos quisieran estar conmigo y yo estoy contigo. Amiga, ¿por qué tienes el WhatsApp bloqueado? A ver, espérate. Ah, ¿borraste mi huella? ¿Borraste mi huella? No la borré. ¿Y por qué no cabe? A ver. Ahí no está mi huella. O sea, imagino que tu celular se desbloquea el celular. Pero para abrir el WhatsApp tienes que poner otra huella. Es que es de mi celular. ¿Cómo pongo eso, amiga? Yo quiero. Diego. Al Diego. Es el blanquito, ¿verdad? No, es otro. O es otro blanquito. Es otro blanquito. ¿Y tú gustan blanquitos? ¿Por qué andas con el Alberto? Tiene lo suyo. Pues sí, sus packs de traseros. ¿De veras de dos? No, los que tienes tú. ¿En qué nos quedamos? Ah, es que es el que me. En conmigo tu torreo poquito. ¿Neta? Pero ibas con tu novio, ¿no? Es un amigo gay. ¡Oh! ¿Tú eres gay? No, es que fui a una fiesta el sábado. Se me hace que me están engañando. ¿Listo amigo gay? Están jugando con esos novios porque les de dinero. Claro. No, tengo un amigo gay y fui a una fiesta el sábado. Y ahí estuvimos con ellos. Ibas con dos, ¿no? Sí. No es nada malo. Yo pensé que era tu novio, ¿no? Por eso ni caso le hiciste a la Andrea. Te fuiste luego, luego. Pensé que tenías novio. ¡No! ¡Ah! Estás diciendo que no tienes novio. Es que fue cuando nos peleamos, Beto. No mames, Evelyn. Yo no estoy publicando en Facebook que terminé contigo esa vez. Ni yo, yo tampoco publiqué. Ah, ¿te le estás comentando a tus amigos? Por privado, yo no comenté nada. Por privado, entonces yo sí puedo mandarles mensajes. ¿Sabes qué? Llamando con mi novia. Haz lo que quieras mientras yo no los vea. Ah, arre, arre. Eso me gusta. Ahí salí un rato, regresé a las 11. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Que ya me ando peleando. ¿Por qué crees que pedí tu nombre? ¿Tú pediste su nombre? Sí. ¿Y por qué estás pidiendo su nombre? Porque quería coturiar, nomás estábamos con dos de la fiesta. Estás llorando con ninguna persona. Hablo de mujer con ninguna persona. ¿Quién es Oscar? Oscar. ¿Esposos? Oh my God, sí. Ay. Menso, la verdad me gustas, pero siento que me vas a lastimar y tengo miedo, por eso a veces soy sé. No mames. No, eso no es nada malo. Ya haces algo claro. No te pases de danza. O sea, no le tiro labia ni nada. Imagínate, si estás así, ¿cómo vas a tener? Pero no, le tiro labia. No tengo un archivado. No te haré daño, le dice él. Estoy a punto de dormirme. Estás dando sueño. ¿Tú quedas y ando al trabajo? Mañana si es que estás al día. Sí, ¿por? Para vernos. Claro, guapo. ¿En dónde y a qué hora? Me encantas. Pues mañana te aviso bien qué onda, ¿sí? Me avisas temprano. Buenos días, buenos días. Es un amigo nomás. Ay, es un amigo y le vas a mi corazón. No nos podremos ver hoy. No te preocupes, guapo. Es que mi mamá quiere que la lleve a Magdalena. No te preocupes, bebé. ¿Qué estás haciendo? Que voy a llegar a mi casa, guapo. Y tú, voy llegando también. Ah, el jueves. No tiene nada malo. El jueves. Ay, no tiene nada malo. Todos los corazones que te mandan, tú le mandas. O sea, literal, cada maldito mensaje que se mandan tiene un corazón. No, es mi amigo. ¿Vas a decir que es gay? No, no es gay, pero es mi amigo. Yo en ningún momento le tiro el labia, no le mando corazones. Ah, te están mandando corazones. Este sí es chino. Te están mandando corazones. No, amiga, no digas eso. ¿No es chino? No. ¿Japonés? No. ¿Moreano? No, tienen los ojos chiquitos. Ay, te fijas en todos sus detalles. ¿De qué color traen los boxers? Trabajaba con él. Trabajaba con él en la joyería. Héctor. Es un muchacho. Yo no le hago caso. Todos son muchachos, obvio. Ninguna conversación tienes con una mujer. Tómalo como quieras. Mira, yo sé que tú no me fallarás o cosas así, pero pregúntate a ti mismo. ¿Quieres a tu lado una persona que piensa en otra? Mira, en serio, siento bonito ver tus mensajes, pero también siento feo porque yo pienso en otro. Tengo terror por enamorarme y no quiero enamorarme porque es muy fácil. Pero cuando te fallan las personas, no te dicen cómo olvidarlas. ¿Estás hablando conmigo? Lo típico de las mujeres. No tengo nada malo. En serio, tómalo como quieras. No, está bien. Bien, piensa lo que quiere. Bien. Entonces sí me gustas mucho y quería neta lo mejor contigo, algo serio, pero ya qué. No mames, todos te están tirando el pedo. Todos te están diciendo que si quieres ser su novio. Dice, ¿qué haces? No le estoy diciendo nada. Dice nada, ¿y tú quieres ser mi novia? Ya, en serio, sabes que no. Todavía te están preguntando que si quieres ser su novia. Mira, yo no le estoy diciendo nada. Ah, le estás contestando. Te dediqué a carciones. Como tú me dices bloqueada la primera y listo, se acabó. Pero ve cómo le contesto, ve cómo le contesto. Ay, eso está muy interesante, amiga. No mames, Eli, neta, no, ya es muy neto. ¿No te podías llegar a los archivados? Ah, sí, a eso iba. No, es que ni los archiva. Literal, todos los mensajes. No, los archiva salen hasta arriba. Espera, espera. ¿Quién es P.B22? Es un paciente. ¿Cómo que es un paciente? ¿Qué significa eso? B22. Paciente B22. Ya está en el hospital la enfermera más sexy del mundo. Oye, en la noche, ya sabes, diablito morado. Mamá, me sé. Le tengo que seguir el juego. Está enfermo, le tengo que seguir el juego. ¿Y está enfermo qué? ¿Sexual? ¿Enfermo sexual? Pues parece. Eres enfermera. Sí. Haces turno de noche. Sí. ¿Y te comes a todos los pacientes? No, amiga. Ah, ¿por eso agarraste el turno de la noche? No, yo no lo agarré. A mí me lo dieron, a mí me lo dieron. ¿Qué te dio el enfermero? Le dice, te vas a poner esa tanga que me vuelve loco. Compré una mejor para ti. No mames, Evelyn. No mames, no mames. Ya quiero que apaguen las dosis para que te metas en mi cuarto. Eso lo hago en cuanto el doc cambie de turno. Voy a darte tu dosis diaria. Esas mamadas, Kevin, ¿por qué estás tomando esos mensajes? No, 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 es que no es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? No es lo que parece. Es un juego, qué mamada. Entiende que no es lo que parece. Ajá, mientras los compañeros son dormidos. Está enfermo, le tengo que seguir el juego. ¿De qué está enfermo? A ver, explícame, ¿de qué está enfermo? Se siente bien con adrenalina, ¿quieres que me lleve unos cubetitos? ¿De qué está enfermo? Estoy hablando. No seas payaso, ya. No hagas el ridículo. Ridícula, tú lo que estás haciendo. No mames, Evelyn. ¿De qué está enfermo? Está enfermo de la cabeza. Ah, y tú también estás enferma de la cabeza. Yo nomás le sigo el juego, es mi trabajo. Ah, pues qué, ¿trabajas jugando? ¿Trabajas en prostituta o qué? Es mi trabajo. Deja a tu novio y sé mi mujer, ¿qué dices? No lo sé, no creo, me dejo tener resis, mujeres escondidas. Siempre y cuando no dejemos de ver nuestra tierra. Es mi trabajo, no es nada. Ah, ¿tu trabajo es prostituirte? No es nada. ¿O qué es tu trabajo, acostarte con los pacientes? No, se está prostituyendo porque nos está cobrando. Exactamente. Eso es por amor. Chinga tu madre. ¿Qué enfermedad tiene o qué? A mí no me hables así. No, no, mames. ¿Manuel? Manuel Juárez. Ah, es un amigo. Mis corazones. No, ya, a ese no le digo nada. Puros amigos. No le digo nada. A ver, me voy a meter ese nomás porque me dio morbo. Y hablas con el doctor Maciel. Pero, literal, tiene mil millones de dólares de mensajes de amor aquí, cachondos. No los va a leer porque me llevaría toda la eternidad, amiga. Pero bueno, ¿qué turno tienes? Turno nocturno. De hecho, soñé algo que te involucraba, ¿qué soñó? A lo mejor usted se espanta con mi respuesta. No mames. Ay, no. Es el doctor. Es el doctor. Te voy a contar y Chancy me ayudas a cumplirlo. Dime, soy todo oídos. Amigo, no te lastimes. No, eso lo es tan loco. Ay, tú me estás lastimando. Cállate, cállate. No mames. Ay, ya cállate. Nos quedamos solitos en la noche cuidando a un paciente. Después el paciente se quedó dormido y empezamos a mostrar otras cosas. Algo rudas. A ver, sígueme contando esto. Ya me está interesando. No, ya, ya, ya. Ya ve el paciente y lo quitábamos de su camilla. Luego yo te acostaba y me robaba con la sábana sin que pudieras moverte. Eso tú lo estás escribiendo. No, no, no. ¿Quién se los ha escribido? Él me lo escribió a mí. Después tú me pedías que te pegara unas malgadas bien fuertes. Me pedías que te inyectara. Ay, dog, eso sí me interesa. Fueguito, gotitas. Entonces, hasta me dan ganas de cumplir su sueño y hasta me dan ganas de que llegue su turno. Diablito morado. Todavía que te estoy ayudando. Desde que te vi. A ver, cállate. No es lo que parece. A ver, mira, mira, mira. Me dan unas ganas, cabrona. No puedo dejar de ver tu... Mira, él sí le gusta. ¿Le digo algo, dog? Cuéntame qué te gustaría que te hiciera y así cumplimos nuestras fantasías. Yo siempre le he tenido ganas y me gustaría que me pegue con un látigo. Que me ahorque, que me jale el pelo. Ay, amiga, te van a matar aquí. ¿Qué te parece? Hoy nos damos un encerrón y te hago miedo en una camilla, te pongo en cuatro y te jalo el pelo como si quisiera arrancártelo. Jalo. Ahí lo veo, dog, acabando con el sitio del paciente. Por eso quisiste que te ayudara a pagar tu... Mira, mira, mira. Es mi trabajo. ¿Tu trabajo acostarte con los doctores? Si no, no puedo mantener mi trabajo ahí. Ah, o sea que si no te acostas con un doctor te corren, ¿o qué pedo? Sí. Ah, sí. Así de fácil me lo dices. Por él estoy ahí, por él estoy ahí adentro. Y por mi modo, que yo te ayude a pagar tu... Ay, una es que me hayas ayudado a pagar mis estudios y otra cosa es que me hayas metido a trabajar ahí. Yo estoy ahí porque el doctor me ofrece eso para estar ahí. Por eso, por eso estás ahí. Sí, por eso. Eres una p***. Ok, a ver. Ven aquí. Ven. Aquí dice que... Sí, está ahí bien goloso. Sí, ven. ¿No quieres que vaya a la gente? Sí. Ven. En su bolsa va. ¿Cómo quieres que te... ¡Mere! 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 A ver, amiga, dame mi dinero. ¡Amiga, ya está en tu bolsa! ¡Ey! La neta, dime la verdad. ¿Quién te lo hace mejor? ¿El doctor o el paciente? Amiga, eso no se pregunta. Amiga, pues es que me da curiosidad, pues ya me dejaste picada con el chisme. Cuéntamelo todo. Eso no se pregunta, amiga. Pero el doctor. Oye, pero me quedé preocupada por el paciente. ¿Qué tiene? Nomás tiene un pie quebrado. Ya, amiga. Vaya, amiga, lo siento, amiga. Amiga, pero no te convenía de estas maneras. Oye, mi amiga salió bien suripántano. Pero es que está bien raro porque es que luego pasa esto. O sea, ve, ella estaba traumada porque su trasero no le gustaba a su novio, pero a la vez a todo mundo le gustaba el trasero de ella. ¿Sabes cómo? Está muy raro. Hola, amigos. ¿Qué andan haciendo? Pues aquí, un ratito mezclando. Oigan, ¿ustedes son pareja? Así es. ¿Por qué se vinieron a sentar tan lejos de mí? No, no, no. ¿Tienen miedo que los exponga? No, no crees. Bueno, al menos yo no. ¿Quieren jugar? Depende de si quieren ganar dinero. ¿Quieren ganar dinero? Pues sí. ¿Cómo cuánto dinero quieren ganar? Sí, está bien. Hay que ganar dinero siempre. ¿Cómo te llamas, amigo? Fabio. Fabio, ¿y tú? Cristian. Muchísimo gusto. Pues yo me llamo Lizeth y como les dije, yo vengo ofreciendo dinero. ¿A cambio de qué? A cambio es que me dejen revisar su celular y así demostrarle a su pareja que les son completamente fieles. Con mí no hay problema. Va. Fabio y Cristian. Ok, Fabio, ¿te parece cómo estamos contigo? Va. Ok, muy bien. Vamos. Voy a tratárselo bien rápido. Y este guapo, ¿quién es? Yo. Bien producido. Amos. Así fue como te enamoró, ¿no? Obvio. Y ahorita así. Amigo no, amigo. Y ahorita en fachas. Ay, ¿qué quieres que revise primero? Pues el WhatsApp. El WhatsApp. Importante. Va. Siempre WhatsApp. Daniel. Coma. ¿Qué se come? Coma es porque comadre. Esa es una foto del desnudo, ¿no? No, lo que pasa es que no es mi foto, pero es la de él. Ah, no. Le dice, ¿te lo comiste? ¿Quién se come? No, él. A él. O sea, él lo que se comió. Está desnalgado y eso nos consta a los dos. Ja, ja. Muchís grupos. Un perno. Todo normal, todo normal. Está muy raro porque me estoy encontrando contactos que ya vi en otros teléfonos, ¿sabes? Me voy a ir en alto a las otras porque ya te estoy conociendo. No. Ok, no hay nada aquí. Gordito. Sí. Mío. Sí. Sí. ¿Todo? Sí. ¿Qué haces? Está bien de mi evento. ¿Cuál evento? El que tenía. Tú subiste esta foto casi encuerado y él te dice ñam. Y le dices que eres suyo. O sea, que eres suyo. No, eso le digo. A ver, a ver, a ver. Te mando un besito. Yo un besito en tu c***o. Sabros. Es que así nos llevamos. Así nos llevamos. Aguántense, aguante. Así nos llevamos. De veras, así nos llevamos. ¿Qué me voy a llevar? No te pongas así. No, no que me pongas así. Oye, Galán. Hola, ¿qué crees? Lo que me pasó en el ancho anterior soñé que seguimos tú y yo. ¿Ah, sí? ¿Y eso? No sé, porque ahora se ha seguido. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Vamos el viernes. ¿A dónde? A la barra libre. Ah, pues nos fuimos de fiesta. Fue el día que me fui de fiesta. Fue el día que me fui de fiesta. Me encantaré ir contigo, pero el viernes son las 15 de mi prima. Sí, nos fuimos de fiesta. Por eso. Por eso. Por eso. Y tú ya sabías que a ti habíamos hablado en algo y eras... Cariño, oye. Tú eras... Bebé, ¿crees que sí? Otra vez tengo una junta improvista. Otra vez siempre la misma. Ya no sé si creerme ese cuento. Tú no entiendes que te extraño, ¿verdad? Yo te extraño también, amor. Pero debes entender que no siempre podemos estar juntos. Te quiero mucho. No mames, pinche vato. No, que ya no vamos con ella. Nomás le doy el avión. No, nomás le doy el avión. No me gusta que me dejes tanto tiempo sola. Necesito de ti. No sé cómo explicarte que necesito tener sexo con mi novio. No lo tengo. O sea, tenemos más de un mes inc... Vale, ve. ¿Por qué crees que se dan las infidelidades, eh? Y él contesta. Yo siempre estaba... Sabes que no soy mucho de sexo a cada rato. Chicos, yo creo que te amo. Yo no debes pensar eso. Yo no debes pensar eso. Yo siempre soy contigo. La amas. Pues es que nomás para dar el avión. No, lo que pasa es que yo salía con ella. Y él también salía con una chica. Y los dos cuando empezamos nuestra relación. Sí, por eso. Pero ya, ¿en qué quedamos? Infidelidades nunca lo haría, bebé. Sabes que te hago buenas chambas para que me sigas reclamando por ti. O sea, que le doy el avión. Ay, bebé, todo el tiempo estoy contigo. ¿A qué hora? Dime tú a qué hora. Dime tú a qué hora. Por eso estoy siendo mamás. Estoy siendo mamás. Mañana tal vez podamos hacer algo. Dame mi tiempo también. Es que desde aquel día que te pedí que me chuparas el mie, ya me da pena conmigo, amor. ¿Qué pedo contigo? Que te chuparan aquí y háblame claro. Exijo que no me digas tiempo sin contestarte. Estás con otra, ¿verdad? Contéstame. Está con otra, amiga. Ángel. ¡Wow! Le manda fotos del paquetazo. Él no le contesta, Fabio, no le contesta. Yo no les contesto. Yo no les contesto. Ay, amor, yo no les contesto. Por eso, pero para qué bajas. No la había borrado. No la había borrado, tampoco te pongas así. Todos le preguntan cómo estás, dónde andas. Muy sociable. Bien y tú. No me toques, güey. Foto recibida. Yo no les contesto. O sea, como que acostumbran mucho a mandarse fotos aquí. Él también le mandó. No mames, te pasaste de ****, güey. ¿Esa mamada qué? Cabrón. Güey, no mames. La estás cagando. Estás sumando. ¿Tienes fotos sexo? Sí, güey. ¿Sabes cómo es el ****? Pasado. ¿Sabes cómo es el ****, güey? Así yo no voy a estar como ****. No, no, no. Foto recibida. Esquítate, no me toques, no me toques. Foto enviada. O sea, que depende del pack, es tu contestación. Si te gusta, le contestas y está medio feo. No, pues es como un tipo juego. ¿Qué jueguitos? Es un juego, amor. Amor, todo el día estoy contigo. Por eso, güey. Pero conchis juegos ****, cabrón. Pues van a haber muchas fotos de hombres. No mames, güey. Entonces es un enfermo, güey. Bueno, pero no son mías. Te digo que mandan del grupo de mis amigas. Por eso, pues bórralas. ¿Quién es ella? Bórralas a la ****, baboso. ¿Ella es Direnita o es otra? No, es esta... ¿Cómo se llama? Ay, no sé, pero... Ay, no mames. Inventa, ni siquiera. Bueno, aquí está su celular. Les vamos a entregar los 300 pesos. Fabio, la verdad, ya mire más **** que en toda mi vida. Aquí están. Cristian, ahora sí vamos a ver tu teléfono, a ver cuántos **** encuentro ahí o ****. No lo sabemos. 100 por la primera foto. ¿Te operaste el trasero? No, pero en esas ando. Te lo vas a superar. En esas ando. ¿Quién es ella? Una amiga. Se ven muy felices y enamorados, ¿no? Una buena amiga. ¿Eh? Conocí su amiga. ¿Quién es Juan Bendiciones? Es un... Un religioso. Un ex empleado. ¿Del taller? ¿Por qué te dice? ¿Por qué me corriste? Es que tuve un problema con el chisme. ¿Y por qué le fuiste bendiciones? Porque tiene hijos y de seguro te decía, es que tengo hijos, no me corras. No, de seguro porque se los echan la cara. Pendejo, ni que fueras. Estúpido. Juan, me da mucha pena. Es Juan en detalle. Es Juan en detalle. Es él, es él. ¿O no que ya lo habías corrido? Ya, ya lo corrí. ¿Tú conoces a Juan? Sí, lo que pasa es que... ¿Te lo comiste? No, pues... Lo que pasa es que ese chavo quería andar conmigo y... él le dio trabajo. Entonces yo no quería que... que él trabajara en su taller. Porque sabía que él también quería con él. Es que, pues, seguro te ha de ver... Ay, no mames, güey. Dice, te lo juro que lo de Fabio no fue para tanto. Al menos no me estoy mensajeando con él. Pero sí te mandaron un p... de p... Luego Cris le dice, no, creo que las cosas hayan sido como dices, y no tenía otro remendio, Juan. No entiendo la situación. Pero tú tienes varios negocios, no reubícame, no seas... ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! Te lo puedo recompensar. A ver, ¿viste cómo me miras? Ya estás ocultando algo. Pues, ¿cómo me vas a compensar? ¿En serio? ¡Qué pena! ¿Cómo lo miras? Está muy guapo, ¿qué? Normal, ¿no? A ver, dale más para él. Se ve simpático con el tecito. Dime la verdad, ¿me corrí esto porque no tienes tentaciones, ¿verdad? La verdad, sí. Era mucha tentación y tenía que hacer algo. ¿Qué algo fue? ¿Se te antojaba mucho? No, no. ¿El de los lentecitos? ¿Algo de qué? Me habías dicho que lo habías corrido por lo mismo. Pues, lo corrí, lo corrí. ¿Te estás así? ¿Sigues mensajeando con él? Pues, que te valga a ver, me lo sabré con firme mensajeo. Tú tienes el greener. Vaya, cállate. Vaya, cállate. Vaya, ni siquiera se iba a enterar. ¿Qué pasa? ¿De qué? Pues, no me iba a enterar. Y Cristian le dice, ¿y cómo si yo que no se iba a enterar? No se guarda nada. ¿De qué, güey? Pues, te tienes razón. Ya, ¿qué? Bájala la **** porque tú te pasaste más ****. Pero, ¿de qué no me iba a enterar? ¿Con ****? ¿Con ****? No, no. ¿Con **** nadie, güey? ¿Con **** nadie? ¿Con ****? ¿Con **** madre? ¿Entonces de qué no me iba a enterar? Él le dice que sí, que lo va a acomodar en otra parte. Se le dice donde quieres, pero con una condición. ¿Con cuál? Que aparte de que me acomodes esa cosa, me acomodes en otra de tus empresas, también es tu chamba. Eh, güey, no sé nada más. Trabalar otra cosa, no solo eso que tienes entre las piernas. Y tú sí a todo. Ay, Juan, yo siempre siempre que estabas loquito. Y luego le dice, además, debes contarme la verdad de por qué fue con esto. Si ya sabías lo que pasaba con este güey. ¿Por qué puedes hacer tus ****? Pero porque sabías lo que pasaba con él. ¡Oh, ché! Pero, espera. Listo, listo. Es demasiado tentador, pero la verdad tengo mi relación con Julieta. Y además de todo, llegué a un acuerdo con Fabio que no podríamos compartirnos a la misma persona porque ambos nos gustan. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de qué? ¿Qué pedo de qué? Puta, pasaste m*********. Dime si **** con él. No, **** con él. Mándame, güey. ¿Y qué pasó con nosotros con todo lo que me habías dicho? No, güey. Yo no te dije nada, güey. Le dice que a ti nunca te hizo caso, que siempre lo prefirió a él. Juan, de verdad, lo tendré que pasar muy bien. Qué bueno que me preferiste a mí. No quiero que nadie se entere. No se tanto con una checadita de aceite hoy. Fíjate que ya se manda. Ven y te hago servicio completo tanto así y le manda por **** con él. Que no, entiendo. Yo no estoy tan enfermo como tú, cabrón. ¿A dónde quieres que pase **** con él? No, pues nada más te faltaba eso, güey. Eso lo veremos. Mande, mande mamadas. Entonces ya después de la deslechada, le dice entonces sí me gané mi reubicación. Sí, Juan, quedó muy bien el carro y todo lo demás. No hizo tú el discreción, Juan, por respeto a Julieta y a Fabgas. Por respeto a todas sus relaciones. Qué respeto. Guarda silencio. Güey, tú no mames, me estás faltando más el respeto con toda la ****. No mames, güey. ¿Qué, güey? Que te valga ****. Lo de nosotros qué pedo, güey. ¿Y lo de nosotros qué? Cállate ya chingar. Aló. ¿Por qué me haces esto? Cállate ya la ****, güey. Más porque está la gente eso. Tegué mi corazón. Tegué mi corazón. No mames, si nunca estás conmigo, cabrón. ¿Cómo no estoy contigo aquí? Estoy contigo. Pues ahorita, pero otros días, fuimos **** en la **** calle, ¿no? Y mande, mande cosas y recibiendo ****. La conversación de Julieta la encontré. ¿La quieres que la leo o no? ¿Tú sabes de Julieta? Sí. Lo que pasa es que, bueno, antes nosotros teníamos novia y cuando empezamos a salir, estábamos conscientes de eso. Pero, pues, quedábamos en que íbamos. No mames, güey, pero tú. ¿Y sus novias están conscientes de eso? No. Amor, te extraño mucho. Amor, yo también te extraño. Vine a entrar en las piezas. Esperando que estén de noche para ver. No sé si puedes, me prometiste que serás mío. Obvio que sí, amor. Ya sabes que para ti siempre estoy disponible. No, 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 no. Me compré dos veces para ti. O sea, ¿la seguís viendo también a ella? ¡Ah! ¿Qué no supone que tiene permiso de andar con otra? No, sí. O sea, sí, antes sí, pero se supone que ya no la seguía viendo. Ah. Ay, güey. Me compré dos veces para ti, dime. No sabes las ganas que tengo de dar de unos besotes. Please, quédate a dormir. Hace varios días que no te veo. Mañanito, temprano. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Qué, güey? Tú empezaste a m*****. No creo que puedas quedarme, pero te prometo pasar más tiempo contra ti. ¿Qué? Te voy a hablar como yo quiera. No, princesito. De aquí en adelante estar más pendiente de él. El Richie pues le manda fotos. El domingo vamos a festejar. Si pecas la puritita verde. ¿Por qué le estoy hablando ahí? ¿A quién? Mames. Y toda tu c***** cagadero que tienes. ¿Cuál c*****? Vete a la c*****. Güey, vete a la c*****, la neta. Estás cagando bien c*****. Güey, ¿para qué haces tus c***** dramas delante de la gente? Güey, no mames. ¿Qué van a pensar de uno, güey? No mames. ¿Qué van a pensar de uno? Sí, claro. Ahí está lo que van a pensar. Ay, güey. Tú tienes tu c***** c*****. ¿Cuál c*****? ¿Cuál c*****? ¿Cuál c*****? ¿Cuál c*****? Vete a la c*****, güey. ¿Cuál c*****? Vete a ti al cien. Así me estás pagando. Vete a la c*****, cabrón. Me estabas diciendo una t*****. Y luego también con p***** sirenita, no? Ya. Aquí yo me estoy con Toño Cabañas. ¿A ti te llevó la cabaña o con quién se fue? No. ¿Con quién te fuiste, amigo? Con mis amigas. ¿Vas a decir que te hayas ido con Juan? ¿Cómo p*** con Juan? No p*** con nadie, cabrón. ¿Cómo p*** con Juan? ¿Cómo p*** con Juan? No, que no. Yo me entregué a ti. Yo me entregué a ti. Por eso, güey. Pero no mames. Cuando estás conmigo, güey. ¿Qué te entregué? ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué? Yo voy a hacer lo que se me dé su c***** la gana. Voy a hacer lo que se te haga la gana. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué todo lo que me has dicho? No, chingas a tu c***** madre, güey. Tienes tu c***** cada vez. No mames tu c***** dinero, güey. No, tampoco mames. Tú vas a ver, hijo de la c*****. Yo no sé cómo ver. ¿Por qué me estás haciendo así? 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 ¡Crisia! No te da pena hacer tu c***** drama. No mames, cómo no voy a hacer el drama. ¡Crisia! 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 ¿Necesitas algo? ¡Usted no sabe la verdad, güey! ¡Crisia! ¡Crisia! Pero pues tiene novia amigo y tú también andas ahí de cojito con Bart. Pero todo lo que me dijo. ¡Crisia! ¡Crisia! Pero los dos tenían cosas. ¡Crisia! Yo creo que sí vamos a ver. ¡Crisia! Todo lo que me dijo. Ya, nunca me dijo. Pero va a estar bien, ¿ok? ¡Crisia! 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 Bueno, amigos. La verdad, estas cosas salieron un tanto de control. Y más porque los dos tenían no... O sea, yo no me imagino qué onda con las novias. O sea, ¿les avisaron? ¿Sus novias sabrán que son gays? ¿Que son bisexuales? ¿O no? Soy muy confundida y se me hace muy mala onda porque pues hay mujeres y hay hombres de por medio, ¿no? Entonces, cuando saben, pues no hay bronca. Pero cuando no, pues no sé. No sé. La verdad, está muy raro. No me sale de aquí. Vamos a ver si encontramos otra pareja. Amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus impresiones en los comentarios. Yo, la verdad, quedé muy sagrada de onda. Ya no sé ni qué encuentro en los celulares. Los quiero muchísimo, amigos. No olviden suscribirse a mi canal personal y seguirme todos los días en mi Instagram, como el de Rodríguez Oficial. ¡Los quiero! La verdad, que la verdad es que suicheros vendolos de David. ¡Gracias! Edwin VBeautista